Hola amigos que tal como están el día de hoy les traemos otro unboxing hoy les traemos Sorceress en su versión Revelation Esta caja está increíble por donde la veas el detalle, los colores, todo está padrísimo Mattel por qué no nos entregas unas camisetas con estos dibujos que haces en tus cajas por favor La parte de atrás no es la excepción, está increíble también Ahí nos enseña las cuatro figuras que conforman esta wave Sorceress, Many Faces, Shadow Weaver y Pig Head Y por el otro costado encontramos la leyenda heroica guardiana del castillo Grayskull Vamos a sacarla del empaque a la voz de ya, es una figura de las que más ganas le traigo De chico nunca la tuve, siempre me pareció genial Sorceress Y por fin aquí la tenemos Apuesto a que más de dos o tres niños en aquella entonces teníamos un crush por ella O bueno por ella o por Chitara A ver déjenme en los comentarios quién era su crush Vamos a adelantar el unboxing hasta donde llegamos a la parte de la capa porque ahí es donde está el problema Para liberar la figura tiene cuatro cintillos, uno en cada brazo y en cada pierna, ese no es el problema El problema está en la capa, aquí ya empezamos a ver el tape Ese tape para empezar si no la abres tu figura y se lo quitas En el tiempo se va a poner amarillo y va a manchar la telita, se ve que es una telita muy frágil En segundo por el orificio donde viene la capa metida Para sacarla se maltrata Toda se dobla, se hace bolas y se te olvida quitar un tape, olvida, no es imposible Yo batallé muchísimo Y eso que me considero con la amplia experiencia en abrir figuras Bueno después de batallar por fin quedó libre de suplición de plástico Como vemos ahí me faltó quitar los tapes Tal vez por eso batallé tanto Ahí está, ahí está la evidencia El tape No lo quite todo por eso se batalla tanto Tiene tape por todos lados Tienes que empezar a quitarlo con mucha calma Si lo jalas te puedes traer hebras de la tela y nadie quiere eso Repito en este caso esta figura si no la abres al pasar de los años Estoy seguro que ese tape se va a poner amarillo y va a poner amarilla la tela Y si eso no fuera lo mal suficiente de pilón la capa sale hecha chicharrón Aquí si la capa si la regaron Vean nada más como quedó Este parece literalmente que la desplumaron Ni planchándola se puede enderezar esta Es más no se ni siquiera se pueda planchar porque se queme Bueno dejemos la capa y ahora vamos a lo bueno Porque de bueno tiene muchas cosas La articulación tiene en la cabeza y en el cuello como todas las figuras También tenemos en el tronco a la altura del pecho Y por debajo del vestido en la cadera también tiene giro Un poco duro por el vestido le estorba mucho pero si da vuelta Ahí está dando vuelta por un lado para el otro El tema de la falda ha sido muy controversial he visto en otros canales que la han recortado Muy cortita como lo usaban en la caricatura de Filmation No se no se tal vez yo también lo haga En el brazo podremos encontrar doble articulación en el codo sin pin Esto le otorga un diseño estético muy bonito Aquí tiene el codo dobla para arriba y para abajo Y también gira 360 grados a la altura del antebrazo Las manos giran 360 grados y también tienen movimiento a la altura de los huesos carpeanos De derecha a izquierda El que si está muy limitado es el brazo a la altura del hombro Vean nada más como rechina Le estorba la hombrera de plumas que trae Pasemos a las piernas Las piernas cuentan con giro 360 grados en el muslo En la rodilla contamos con doble rodilla Aunque otra vez gracias a la capa Aunque es de plástico suave no llega a doblar mucho Se queda atrapada la capa y ahí se queda la rodilla En la parte superior de la bota aparte del giro Tenemos ese detalle de plumas blancas que se ve increíble Talones muy buen rango Así para ponerla en una pose de levitación Los pone completamente derechitos las patitas Aparemosla en su casta Sticky Base para analizarla más a fondo Y también sus accesorios Primero de los accesorios son estas manos Según esto son las manos que usa para conjurar hechizos Por eso están dobladas de esa forma Y el único otro accesorio con el que cuenta es con su báculo, su bastón Muy buen detalle del esculpido En la punta tenemos un halcón Es de color blanco todo el báculo Muy alto, más alto que la figura Para poner la capa lo primero que tenemos que hacer es remover las manos Con ambas manos ya removidas la forma más fácil es agarrar el brazo Girarlo 180 grados y doblarlo para atrás Literalmente quede como pierna de pollo Ahora si empezamos a deslizar los elásticos que traen la capa El primero de ellos tiene que subir hasta el bíceps Y el segundo tiene que quedar a la altura del antebrazo Como lo vemos en esta imagen Y así se ve con su capa ya puesta Para mi gusto se ve un poco estirada Bueno esto es lo que pienso de la figura A continuación les platico Lo mejor de la figura es el rostro El rostro está perfectamente bien hecho Los detalles de los ojos, la boca, las cejas En fin Mattel ha tenido mucha experiencia Ya con tantos años de producción de Barbie Para perfeccionar los rostros El casco en forma de Soar está increíble también Los ojos color dorado perfectos El naranja, el azul y el blanco perfectos Parece que la estás viendo sacada de la pantalla La parte de arriba de la capa En forma de plumas Color naranja con la gema dorada en medio Está súper bien hecha, súper padre La pintura en toda la figura Está perfectamente limpia No tiene ni una gota de wash Para darle una imagen inmaculada Y perfecta a Sorceress La serie de Netflix Revelation A mi si me gustó Y ahora que ya tenemos las figuras En nuestras manos Cada vez se empieza a poner mejor Más interesante Aquí la tenemos con Evelyn Su archienemiga Con Man at Arms El amor de su vida Y pues aquí vamos a meter un G.I. Joe Para ver en otra escala Con otras figuras La varonesa Esa está la más chiquita Esto es todo por hoy Muchas gracias por vernos No se te olvide compartir Suscribirte Darle a la campanita Ahí vamos creciendo poco a poquito Recuerda Nosotros somos Castas Esto es todo Y aquí te dejo el código QR Por si nos ves en la televisión En los comentarios Está el link a nuestras redes Buenas noches Y hasta la próxima Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil